El Can Rose se encuentra en la localidad de Soyer, a 5 minutos a pie del centro. Este hotel exclusivo goza de vistas a la sierra de Tramuntana y ofrece piscina al aire libre, un bonito jardín y un tranquilo patio lleno de plantas y flores. El Can Rose dispone de habitaciones amplias y luminosas con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión vía satélite, minibar y caja fuerte. El hotel está a 4 kilómetros del puerto deportivo y las playas de Port de Soyer. Se halla a 8 kilómetros de la hermosa localidad de Bella, famosa por ser el hogar de muchos artistas y escritores. La tarifa incluye un desayuno bufe mediterráneo. Podrá tomar una copa en el bar o en la terraza o disfrutar de un masaje en una de las tumbonas de tipo balines. El establecimiento alberga una sala de juegos y una biblioteca. Si lo desea, en recepción puede alquilar una bicicleta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com